Suscríbete para más noticias. En enero a un promedio mensual de 56 pesos con 36 centavos por uno en el mercado spot y a venderse 56 con 70 al mes siguiente. El promedio de la compra bajó 55 con 84 centavos y la venta 56 con 14 centavos de acuerdo con los registros del Banco Central. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.